Hola a todos y a todas y bienvenidos a Vanished con el mod Colonial Charter que añade un montón de contenido Y bueno, la última vez lo dejamos en esta situación la quinta primavera Vamos a bajar un poco el ritmo Y bueno, empezamos otra vez con los cultivos Y bueno, pues nada, la población sigue aumentando, tenemos 21 adultos y 10 niños Voy a tener que empezar a construir un colegio para que vayan los niños y se formen Porque así producen más, ¿no? Teníamos ya lo básico en cuanto a... Sí, teníamos el tailor y teníamos el blacksmith Para las herramientas y para las ropas, ambas cosas son muy importantes Los ambos están trabajando, perfecto Y teníamos alguna construcción en... En vereda, creo que sí Creo que teníamos el guardia forestal, aquí está Que necesita aquí el log, stone y un poco de todo, ¿no? Vamos a avanzar esto Que se pongan manos a la obra Tienen un puente aquí, así que no tendría que haber ningún problema No sé si habrá suficiente gente para... Para la tarea esta La reserva de hierro es baja Tenemos a dos constructores, a tres laboriers Se van ahí picando Recogiendo el hierro Vale, vamos a bajarlo un poco la velocidad por dos No tenemos a nadie por aquí A ningún... ningún mercante Sigo queriendo ese ganado, ¿no? Aunque estemos bien de comida, pues... El ganado, pues... Ayuda Y además, que a partir... Si son ovejas, seguramente podemos sacarlas la lana Aprovecharlo para el... El sastre y... Y otras cosas más Tenemos mucho espacio libre Ya podemos empezar... Podríamos empezar a... A poblar un poco más todo esto No sé, el siguiente set de casas Probablemente hacer casas distintas Otras casas más... Más elaboradas Hiza Hemos estado haciendo las lock cabin Hasta ahora, ¿no? Ahora los wooden house O las, eh... Las standard Tenemos las sandbox house ¿Cómo serán estas? ¡Uh! Estas tienen buena pinta Pues haremos estas, eh Sandbox house Será lo siguiente que hagamos ¿Cuánto ocupa esto? Mmm... Esto ocupa ya... Ocupa lo mismo, en realidad Ocupa lo mismo Vamos a poner una Una solamente Y quizá el almacén Podamos, eh... Realizar, eh... Una mejora en el almacén Ya hemos dicho que esto costaba Eh... Uh, 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 uh Reclaim Socto de remuelo Resort Esto de destroying this building Sí, sí, please, please Párate No Que necesitaba, eh... Una cosa especial Uh, reservo Food is low ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, tools Tools No, ahora dice food Food y tools ¿Cómo que food y tools? Ahora ha sido durante un instante Que casi... Casi quito esto sin querer, ¿sabéis? No, antes de mejorar esto Que requiere un ingrediente Como muy especial Crafting and artisans Bruto que... Chandelier Statue Eh, no sé qué So mill Water will mill Eh... Lumber Los... Eh... Brickworks Usen a furnace The brickworks Creates hot blasted Sharped bricks For advanced building Esto puede ser interesante Pero advanced building Eh... No De momento no Stacks burner No, no, no Stacks To get Impulse And burn To A good Sort of Light Well For hitting Homes Or working With Ah... Vale Y fuel refinery Y small fuel refinery Hay muchas, muchas opciones Esto... Es así Walls and buildings For your shoreline Oh Quality buildings Oh, hostia Yo no sé, yo no sé Yo me voy a volver loco Con esto, eh Docks and buildings For your water areas Wow Es que hay secciones Y secciones Y secciones Dog market Dog small market Estaría bien Construir un mercado Ahora que lo pienso ¿Verdad? El mercado es como Muy importante Y lo estoy obviando mucho Market building ¿Sabes? Market building A ver Small market Do you provide A small local Area for citizens To collect food Tools Closing materials And fuel Y esto es como más Vamos a hacer uno de estos Venga Habrá que girarlo Digo yo Sí Así Lo podemos colocar aquí Y esto seguro que Que ayuda A Ahí Ya verás Qué bonito Qué precioso Este mercado Porque dice un poco de todo ¿No? Dice food O sea Comida Herramientas Ropa Materiales Y combustible O sea ¿Qué pasa aquí? Ah Que aún no hay materiales Disponibles Vale No pasa nada Pues ya Ya habrá materiales Mira si Está todo bien aquí Esto no se llena aún No, no se llena Ah 70% Cuando esté ya Como muy al 90% O así ya Vamos a construir Otro almacén Y tal Al final ¿Están pasando de De esto o qué? No Están ahí Están ahí Mira 92% Vale, vale Pues vamos a darle al A acelerar el tiempo un poco 95 96 97 98 99 Eh Ya está Ala Vamos a parar el tiempo Un segundín Porque quiero que aquí Trabaje alguien Vamos a darle Yo que sé Por aquí O por allá Vale 4 laboriers Y esto es el Forester Lodge Puede trabajar hasta 4 personas Plant new saplings And cut down mature trees Vamos a meter 2 ¿Creéis que 2 está bien? Y dejamos 2 laboriers En ese momento Sí porque al fin y al cabo Estos se encargan de De pillar madera O sea Y volver a plantarla Así que Bien Vamos a darle play Vale Este es el área El área que Que van a replantar Y a cortar Los árboles De Y ya que podemos ver Eh Ocurren season Vale Oh, oh, oh Viene un Viene un caballero Viene un caballero He hecho una captura De este momento Tan histórico Con los ciervos ahí Como si le Le fueran a dar la bienvenida Estas setas Son un poco Grandes para el tamaño Del árbol ¿No? Ese Las proporciones aquí No están muy bien cuidadas Vale, vale Se dirige aquí, eh Tiene pinta O esto O yo que sé Vale ¿Qué pasa aquí? No citizens Are valuable To work This location Ah, no ¿Por qué han muerto Alguien? Ese es el Woodcutter ¿Para qué era el Woodcutter Y Lambert ¿Cómo puede no haber Gente Disponible? No Ya No sé Es extraño Quizá no No lo necesitaba Esto realmente Ah, porque estaba Esto ya Apetado de gente ¿No? O sea, apetado El lumber Había alcanzado El máximo de materiales ¿Qué digo? Ampliar el máximo De materiales Es algo que no Oh, oh, oh Que no voy a hacer Hasta que Bueno, que lo vea necesario O sea, si hay un límite Es por algo Para que no se les vaya La pinza No mucho Vale, gente Vamos a hacer pausa Que quiero ver Lo que tiene este Para intercambiar ¡Chocolate! ¿Puedo plantar el chocolate? ¿Algo? Eh, no A ver, será para Un bien de lujo ¿No? De esos que dicen No me interesa Pero si puedo Eh, hacerte una orden Vino Cerveza Este te da cosas Agua vitae Filet cantini Spirits Spirits Y ale No, este te da Cervezas y cosas Y na, na, na No me interesa Vamos a decirte Que te vayas ¿Vale? ¿Cómo? Dismis Adiós, caballero Tenga usted Buenos días Mmm No tenemos No tenemos Laborier Pronto habrá más gente Mira, ya tenemos esta Esta casa lista Empezarán a A tener Niños Mira, un macho y una hembra Un macho y una hembra Un tipejo y una tipeja ¿Veintiséis? ¿Viente? Que es la edad eso, ¿no? Tiene veintiséis años Dorman y Laina ¿Dónde está Laina? Aquí Laina, ¿qué es? Es Forester Es Forestal Los dos son Forester De hecho Dios, qué bonito Qué bonita esta casa Bien Ya están haciendo el mercado ¿No? Por supuesto Vale, una escuela Una escuela creo que es Creo que es Importante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí Un hospital ¿Herbalista tenemos? Tenemos Gatherer Pero no Herbalista No necesitamos Herbalista La gente está saludable Más adelante Pero de momento Lo que vamos a hacer ¿Eh? Ratless We Well O sea, eh Pozos Gazebo Gazebo Vale, muy bonito Pero Schoolhouse One room Schoolhouse Up to Veinticinco Students Veinticinco Veintiséis Diez Veinticinco A ver qué diferencia hay Vale, esto es grande Y esto también es grande Esto es decorativo Esto El censo Uf De ayuntamiento ¿No? No, prefiero la escuela ¿No? Pero ¿Cuál? Esta o la otra Es hasta veinticinco estudiantes Es más barato, ¿no? Diez y veinte Pero cuarenta y cinco Del otro Yo creo que sí Yo creo que vamos a hacer esta Puede que el problema sea aquí ¿Dónde lo hacemos? La escuela ¿La construimos aquí? Sí ¿Por qué no? Aquí sí puede, ¿no? Pues ya está Pues lo vamos a hacer aquí A la Escuelita Oh Ya está esto, ¿no? Hay que Hay Hay gente que necesita O sea, tiene que trabajar De gente, ¿no? No se lleva sola ¿No? El mercado no se lleva solo Vale, pues Vamos a meter Yo que sé Vamos a distribuir esto Yo que sé Vamos a quitar Gente de algún sitio En el que no No sean muy necesarios Hunter Quizá un gacerer Menos Tenemos demasiados gacerer Quizá, ¿no? Venga, tres No, que trabaje una persona En el mercado No, tampoco necesito Mucha Mucha más A ver, dos Mercado ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? Y aquí está Vendor Ahí estamos Una personita Vale, 77% Bueno, se va a ir llenando Más y más Esto 21 41 ¿Cuánto Lumber tenemos? Si es que está aquí el Lumber ¿Dónde está el Lumber? Por cierto, está aquí Firewood Lock Iron Ore Lumber 48 Tenemos mucho Mucho Lumber 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 Mild Oh Qué bonito Vale, ha llegado La reserva de piedras baja Hacemos una 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 cantera La cantera La podríamos hacer por aquí O no Ya hemos dicho por aquí ¿Verdad? Vale Pues vamos a darle Ya, yo creo Porque vamos bien de todo Más o menos ¿No? Es cuestión de tiempo Que la gente vaya creciendo Y todo Tenemos el Forrester Nos queda Forrester and Logging Mine ¿Hay alguna Mine? Que sea Stone and Salt Mine Iron Ore And Coal Mine Surface Mine For meaning Stone and Salt Graded version of the ground To build a climate Quarry ¿Cuál hago? Hay muchas ¿Eh? To mine Iron and Coal But no No es este Copper ore Tie Tin No Stone Es que tiene que ser eso ¿No? Stone Quarry Use it to mine Stone from the ground Can I scan o be removed Once placed And a small quarry ¿Es verdad? Resolve function Restable Regula Quarry Tenemos 50 De eso O hacemos una Una de estas Y ya está No tiene No tiene rango ¿No? Esto parece La sal ¿Dónde está? ¿Dónde hay sal? Realmente Supongo que Cerca del mar ¿No? Porque mar por aquí Yo no veo Este mapa No debe tener No tiene real chuelos Y gracias Eh, 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 eh Ha venido un Un brother A ver tú, brother Pausa ¿Qué me traes? Radish seed Vale Estas cosas son muy caro Todo esto Es todo muy caro ¿Puedo hacerte alguna orden Que no sea de 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 estas cosas ¿No tienes animales? No tiene animales Solo tiene Seeds 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 Y más seeds Muy caras las seeds No, no me interesa Puedes Puedes irte Puede Puede irse usted Caballero Trade Dismiss Ala Letus Todo esto ya Ya se acabó Ya no va a hacer Nada de eso En otoño Creo que en verano Sí, pero Otoño A partir de otoño Ya Eh, al menos Estos dos cultivos No Vale Oh Oh Escuela Escuela Necesita Un profesor Necesita Un profesor O profesora Vamos a necesitar Un building O sea Un builder Perdón Y vamos a darle A la escuela Teacher Ala Todos los niños A la escuela Y mientras tanto Voy a hacer un caminito Venga Voy a hacer Vamos a Expandir estos caminos Eh Este es aquí, ¿no? Habíamos dicho Dirt's Country Road ¿Era Country Road? Sí Fallen leaves Vale Era esto Vale Esto lo vamos a extender De momento Hasta aquí Y A ver Hasta aquí Y también De la escuela Oh, no podemos Podemos Mmm Bueno No pasa nada Mmm 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 ¿Más casas? Mira No, porque están teniendo niños ya Ya están teniendo niños Están poniendo manos a la obra Con el 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 otro El otro tema Voy a hacer un caminito Por aquí en medio Sí que puedo Eh, pues lo voy a hacer Lo voy a hacer porque Sí Vamos a dejar que Que el tiempo pase Me siento cómodo Ahora mismo Creo que no No va a pasar nada Ninguna desgracia Eso Mira Eso se está vaciando Porque lo hemos metido Todo en el mercado Joder El mercado está casi lleno Ya, eh Poca coña Quizás sí que deberíamos Meter un herbalista De esos, ¿no? Al fin y al cabo Pues el hunter cabin Y caterer hood Pues sí Vamos a hacer un herbalista Eh A ver Servicios Están servicios, ¿verdad? No Nada de iglesias Nada de iglesias Bueno, quizá una de estos De pequeñas comunidades De momento no Hospital es muy caro El herbalista sí se puede Eh Sí Ah, pero Esto es La salud que proporciona ¿No? O sea, el herbalista no recoge Plantes El que recoge Plantes es el gatherer Luego se las lleva Al herbalista O sea, almadezan Y luego el herbalista Las va a buscar ¿No? Vale, esto aquí no se puede Colocar, por ejemplo Y hay que buscar Alternativas Mmm Quizá Oh, pues quizá aquí Mira ¿Por qué no? Lo podemos meter aquí ¿Verdad? Aquí O aquí Vamos a meterlo aquí Venga El herbalista Aquí en medio ¡Hala! Let's go Early winter Ya estamos en winter Winter is coming El invierno Se acerca Vale Todo bien Música alegre No para de llover Eso sí Llueve, llueve, llueve Y no para de llover Lo que no me gusta Porque se ve el juego Más feo Colores más mortecinos No me gusta tanto Ups Vale, le he dado al espacio Y con el espacio se para el juego A buenas alturas, ¿no? Te das cuenta de eso Bells Vale He puesto los eventos aquí Pero realmente Más o menos me voy enterando De las cosas No sé si hasta qué punto Me merece la pena Pero bueno, ahí está Que me avise que ha llegado un mercante Eso es lo de antes Parece que no tiene trabajador Me da igual Este de aquí no me importa tanto Me importa más este Y sí, me han dicho que Si destruyes una construcción No recuperas nada De los materiales Así que A menos que necesites espacio Para otra cosa No voy a tocar eso Beautiful day Mira que bonito el día Es que ¿Qué colores más bonitos ahora? Todo está mucho mejor Todo está mucho mejor A ver que construyen antes ¿Esto ya está hecho? No, no, pero casi Mira, le están dando caña Esto también, pero Como solo hay un Builder, creo Va a tener que ir el primero Aquí y luego allá Vale, 90% 91, venga Más rápido Dale caña Dale brillo 38, 99 100 Hala Vale Dry goods limit Stone limit Controls de mono Storage goods Producir Piedra Piedra Aquí piedra ¿Qué es este recurso? Son como Candles Son como Candelabros Perdón ¿Qué? What the fuck? Bueno, pues nada Pues muy bien Tres personas pueden trabajar aquí Vale, vamos a quitar a alguien de algún sitio Y a meterlo aquí Mapa no Mapa no Esto Vale Muy poca gente disponible Trader Hasta 11 personas podemos tener de traders Increíble, ¿no? Vale, esto El stone Cutter Aquí está Bootcutter 2 Forester 2 Forester 2 ¿Qué es esto? Un farmer Es que no quiero quitar a un farmer Ni profesor Ni nada de eso Realmente Pues Vamos a quitar un hunter Venga Vamos a quitar un cazador Y vamos a meterlo en En stone Cutter Y Y gatherer también Vamos a quitar Que haya 2 2 de 4 Y stone Cutter Pues 2 Sí, porque la piedra Al fin y al cabo También se va a usar bastante Es importante Ahora falta Lo que falta es el hierro ¿No? Hacer una Una mina de hierro 100% restante Y luego no No vuelven a plantar la piedra ¿Te imaginas replantar las piedras? En ese sentido En fin Cleden Cleden frío Están todos saludables Están La salud media Es muy buena Y estamos en invierno Y apenas hace frío 30 13 grados Esto Clima más suave ¿No? Que tenemos aquí Que fantástico Vale Pues ahora quizás Necesitemos hacer un Un desto de hierro ¿No? ¿Dónde hay mucho hierro? Por aquí hay hierro Pero esto no es mucho Aquí también hay No sé si estaré haciendo bien Haciendo estas construcciones Vale Mina Uff Que caro esto Coppermine Tin ore Stone en sal Iron ore Vale Haré esto seguramente El iron ore Y cual ¿Dónde hay iron? Por aquí había iron Por aquí Por aquí Por aquí hay más Pero bueno Vamos a colocarlo aquí Yo creo Vale Venga Hala Cuando puedan Que le den El blacksmith Que le faltan Le falta Claro Le falta iron Hay que ir a darle El iron Vale Esto está Está en En construcción El 34% Han dejado de construirlo Por alguna razón No sé Vale Tenemos a cuatro Estudiantes Uff Que bien Tenemos ya estudiantes Más 90% 91 92 93 94 5 6 7 Están haciendo gente Todo perfecto Genial Fantástico Vale Me faltaría un herbalista Pero nos faltan ciudadanos Realmente No quiero quitar gente De temas de comida Porque Es importante La comida Es importante De momento El herbalista No No parece que sea necesario Está todo Bien La gente está bien De salud Así vamos a dejarlo así De momento Vamos a dejarlo así A ver Puedo colocar Caminitos Aquí por aquí Medio Me daba la impresión De que se podía Sí Sí Ajá Ajá Vale 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 Oye Mira que bien Mira que bien Claro Y de aquí Lo puedo hacer Que vaya hasta El gather Y cosas así Bruno de momento Lo vamos a dejar así Se están poniendo ya con el El tema del Parece que sí Parece Ya están Vale Ya se están metiendo ahí Pues nada Ahora a esperar Simplemente Ojito con la comida Que me da Que está empezando a bajar Bueno no No está empezando a bajar Además Ahora con la cosecha Va a volver a subir todo Qué bonito Quizá podemos aquí meter No Aquí quiero meter Ganado Qué más he ganado Venga Vamos a acelerar el tiempo Tornado ¿Dónde está el tornado? Ah mira luego Está aquí Guau 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 Tornado Tornado Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Guau No 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 de acerques a mi pueblo No te acerques eh O sea Ni se te ocurra A ver por dónde vas A ver por dónde vas Que no te acerques a mi mina eh Ve a destruir a otra parte Oh dios mío Te voy a poner a por dos Vale Se ha ido Se ha ido Uh Ha estado cerca esto Es una putada Ahora que lo pienso En las catástrofes Imagina que se te Te revientan Todo lo que está por aquí Se acabó Se acabó la partida ¿Sabes? Prácticamente Voy a guardar Ahora me ha dado miedo ¿Sabes? Voy a guardar Sí, 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 sí Es que nada No hay discusión posible Aquí Hay que guardar Vale Vamos a darle ¿Cómo está el tema De esto? Siguen removiendo Esto va a tardar un poco Me da a mí A ver si los que están estudiando Pasan a ser adultos ya Aquí con los cultivitos Con todo Vamos a volver a lluvia Pesada la lluvia Esta escuela parece un poco Una iglesia Parece una iglesia Pero no No es una iglesia Aquí la educación Va por encima de La Instrucción espiritual Dios Qué bonito Belsville Está tomando Un color Una hermosura La gente pasa por aquí En medio Uy Late spring Ya, eh Late spring ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? American 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 Sí, American Eggplants And flowers Sí Lo de mí ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Fuera No me interesas De momento Es que es muy cara Las semillas son muy caras Y te dan una Una semilla Te cuestan dos mil unidades De lo que sea Viva el trueque ¿Qué? Todo va bien Todo va perfecto No sé si hacer más Yo creo que no Yo creo que no Porque con esas casas Ya están Teniendo muchos hijos Y hay muchos niños Y yo quiero Que estudien Y que sean adultos Etcétera Que trabajen En mi pueblo Vale ¿Cómo va esto? Va bien Va bien ¿No? Parece Mira cuánta stone tienen Luego irán Y la dejarán ahí Imagino ¿No? Sí De hecho voy a extender El caminito este Un poquito más Lo voy a extender Y también esto de aquí Voy a extender Algo Luego ya Más adelante Ya haremos Caminos más Más bonitos ¿No? Porque esto cuesta piedra No voy a gastar ahora recursos En cosas decorativas ¿Entendéis? No voy a hacerlo ¿Cómo está esto? Está bien No está No está muy lleno Y esto Está medianamente lleno Pero está bien La 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 Qué juego más relajante Y más adorable Ya sabéis Apoyarlo Apoyarlo dándole a like La verdad es que Hacedlo por mí Porque yo me lo estoy pasando Muy bien Y El hecho de tener que subirlo Pues me anima a jugarlo ¿No? Y En fin Hay veces que Lo juego algo por pereza Pero Si tengo que subirlo Me animo a hacerlo Y entonces Luego no me arrepiento Luego siempre Es una alegría poder hacerlo Vale El tema del hierro A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale Ya está Ya está En proceso Ya está en proceso A ver si viene alguien Y si pone manos a la obra Que quiero ver esto completado Oye ¿Qué pasa aquí? ¿No hay trabajadores? Vale Vale Está viniendo alguien Creo Solo hay un Un constructor Claro Solo hay un constructor Mira Mira la comida Como la están Adminando Ahora Otro Otro mercante Quita Quita Vale Este es el de los buenos Bueno de los buenos De los que tienen variedad ¿No? Vale Vamos a ver ¿Qué traes? ¿Qué traes compañero? Warm coat Uh Está muy bien Pero no ¿Qué puedo pedirte? Coat 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 Full Livery Coat Warm coat 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 No Esto es el de los coat Custom murder From Just one Every visit No Vete por favor No quiero volver a verte por aquí Yo ya puedo fabricar mi propia ropa No sé calidad Pero al menos Me sirve para vivir Que es lo importante Venga 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 Y construye Construye Uno Dos Uno Dos Y Ah Vale Ya está Pausa Necesitamos trabajadores aquí O sea Esto es el hierro Es muy importante Que feo ¿No? También al hierro Muy feo Pero no es que es Pero es una mina No es un palacio A ver Vale Entonces 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 Tenemos Madera Bien Al woodcuter Y a esa gente Voy a quitar Gente de aquí Sí Voy a dejar uno Y voy a meter el otro En Eh ¿Dónde está La mina de hierro? ¿Dónde está la mina de hierro? El galista No Iron No sé qué Tiene que ser Tiene que ser Iron Iron algo Iron man Herbalista No Joder Otra vez Cuatro de dos Será por aquí En principio Oye No lo estoy viendo ¿Eh? ¿Qué pasa? Teacher Seguro que vosotros Lo estáis viendo Me estáis diciendo Es por aquí Es ahí Miner ¿Es Miner? Yo creo que es Miner Pero Pero Ah Ya está ¿No? O sea Eso entra dentro La categoría De Espera Me estoy liando Voy a darle a play Vale Ya hay gente asignada Aquí The produce limit For this resource Has been rigid Perdón ¿De Iron? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Loco? O sea ¿Cómo? ¿Perdón? No entiendo ¿Qué me estás diciendo? Compañero ¿Hay alguien trabajando aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Stonecutter Que cuenta como Stonecutter ¿No? Por alguna razón Y quizá El Stonecutter Sí que ha alcanzado Un límite Y por eso 28 No parece Pero bueno Quizá aquí Amor of storage Materials Esto de aquí ¿Qué significa? ¿Qué materiales? ¿A qué se refiere? Se refiere quizá A otro tipo A materiales En general Puede ser Bueno Pues ya se pondrá ello Cuando le dé la gana ¿No? O yo Ahora mismo Esto no me cuadra Esto necesito Que alguien me lo explique Porque Iron Ore Tengo cero aquí Así que No sé ¿Qué quiere decir? No sé ¿Dónde ¿Dónde era Que tenía que ir Para ver lo del límite? Logs Food No sé qué Dry goods Material Iron Pues Iron No tío Pues ponlo a 300 Por ejemplo Y Stone También a 300 Y Logs También a 300 Ahora ¿No? Ahora están trabajando Materials 300 También Fuel No El fuel Me da igual En un momento Tools Y clothes 50 150 De 50 De 50 De 50 a 150 Vamos a darle 150 Y yo creo que Terminaremos haciendo Otro de estos ¿No? Porque eso se va a llenar También pronto ¿O no? No sé Vale 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 Sigamos con 22 Ciudadanos O pueblerinos O aldeanos O lo que quieras 5 estudiantes Y 10 Y 10 Y 10 niños Bien ¿Cómo hago para que la gente Crezca más rápido? Más deprisa Town service Quizá El tema de la religión Ayude en algo Worship for small communities ¿No? Quiero Quiero saber Que hace esto Probable Happiness for the devote And place To meet And worship Vale Lo mismo ¿No? Un cementerio ¿Si tienes form Becoming sad When there is Elder Franchless Cementary Transparent Cementary Transparente A-B-I Una bahía Una capilla Partisano No sé qué Guau Guau Esto es una tumba Solo O sea Se puede hacer aquí Hombre Podríamos colocar No sé Por aquí Detrás de la escuela Ahí El cementerio Detrás de la escuela De hecho Estoy por hacerlo Pero al momento No se ha muerto nadie Quizá deberíamos hacerlo Deberíamos colocar Un cementerio Detrás de De la escuela Espera 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 Vale Aquí habrá caminito Así que no Pero Aquí Si Vamos a hacer un 8x8 Si puede 8x8 Esto será El cementerio Gente Ala ¿Qué os parece? Y luego Caminito Caminito Que bueno El cementerio detrás De la escuela ¿Sabes? Luego los niños Cuentan leyendas urbanas Y mierdas Vamos a ver Lo del cementerio Detrás de la escuela Y esto Va a hacer Va a hacer así Va a hacer así Luego va a hacer así Luego aquí ya Me tenemos más Más construcciones Más caminos Más mierdas No os preocupéis Oye ¿Qué pasa con el Hierro? ¿Qué pasa? ¿Cómo que el límite? Es que yo no entiendo Esto del límite O sea He expandido el límite No sé cuántas veces Y Mil Materiales A ver Límites De materiales Materiales He puesto a 600 Vamos a ponerlo a mil Y ya está ¿Sí? ¿Te pones a trabajar aquí o no? Vale Pues no tienes nada hecho ¿Eh? O sea No veo yo que tengas Mucho Mucho Iron Ore ¿Eh? Por aquí Muy mal Mal trabajador Despedido Despedido del pueblo Exiliado Ve que chulo El cementerio ahí Todo dark La gente Va por aquí Se pasean Un cementerio Que chulo Un cementerio No sé cuánto llevo ¿Eh? 40 minutos 50 Siempre hago eso Más o menos Cuanto más largo sea Menos probabilidades Hay que la gente Lo vea Pero Es que es lo que os digo Es que es súper adictivo Y hay tantísimo que ver Que no quiero que termine Cuando termine esta serie Lo más seguro es que le dé A Cities Skylands Y haga una segunda temporada Porque ya hice una primera Hace tiempo Me compré el juego oficial Ahora lo tengo de manera oficial Puedo meter mods Me he metido algún que otro mod De algún distrito Cosas que me gusten a mí Y estará muy, muy, muy guay También La verdad Tiene cabida En un canal de dinosaurios Tiene cabida Juegos de construcción De ciudades No tiene nada que ver Pero Siempre que tenga un mínimo De audiencia Yo deseo que sea así Yo seguiré subiendo Estas cosas A ver Bien Vale Nueve niños ya Que están estudiando Vale Esto va lento Va lento Pero va Otro Otro semillero Seguramente A ver Usted que me trae Seeds Y le puedo ordenar Seeds Y ya está Tío Voy a quitar al trabajador Que esté aquí O algo A este paso Bueno Ya no hay nadie Realmente Dismiss Caballero Vaya sé Vale Tenemos el tema De la pesca Que va bien Todo va bien La comida Abunda No disminuye Esto ya está Otra vez Con los cultivos ¿Qué pasa con el taylor? No hay materiales ¿Por qué será? A ver el cazador ¿No cazas? ¿Cazador? ¿No tienes el leather por aquí? Sí que tienes leather Mira Hay siete Venison Duke meat Feathers Bone meal El bone meal Creo que es para El campo ¿No? Se ve para el campo Vamos a bajar un poco La velocidad del juego Vamos a ver cosas Cosas por aquí Todo esto es decorativo Parece estatuas Edges Uh Aquí hay cosas chulísimas Customized edges Wow Wow ¿Y esto? Plantas Y yo sé qué Hay que Hay que ponerse con esto Eh Bueno Pero esto no se puede colocar Touch tool Plantas Decorativas Bush Uh Oh Qué bonito Wow Oh Uh Uh Joder Me gusta Estatuas and flags Un caballo Un tío ahí León Una bandera Una cruz Ahí Dos random Decorative crop plants Hay un montón de mierda decorativa Eh Dios Este juego Te quita la vida ¿No? O sea Acaba contigo Luxury productions Small tavern ¿Deberíamos hacer un small tavern? Luxury storage and consumption for your people Is Not and consumption Location Or alcohol luxury and smoking Products such as Tobacco workers Is not Requiring But we'll Move luxuries into the storage for consumption Mmm ¿Pero esto produce? Provides And consumption Provides Pero no produce Bruised alcohol and make something happy Created products must go To an inn and And garden building for consumption Ajá Vale Distillery Uff Cuantas cosas Usted necesita Cuerdas Entonces si hago El small tavern Eh Realmente servirá para algo Luxury storage and consumption for your people O sea Necesito algo previo Para poder llevárselo allí Me da esa impresión ¿No? In and garden A place where Oh pues necesito Necesito ese Ese Hay un material Que aún no sé para Para qué sirve O qué es O nada Quiero saber lo que es eso Ese material Building supplies Puede ser Es que sigo Teniendo dudas Sobre si es building supplies O es otra cosa Y con Y con chart No sé Los normales Pero creo que es del Del mod Ese Ese producto Building supplies Vale Para hacer el building supplies Era el building supplier Y el building supplier Estaba No Nada de esto es Un granero Building supplier Silkworm Storehouse No No Precious mine Logging bar Collect Wood and logs ¿Dónde debe estar el building supplier? Crafting and artisans Tatoo Carver Chandelier Potter Potter Weaver Taylor Fiber Wermel Robbery Eso para las cuerdas Vale Telo en cuenta Bedding No sé qué Tannery No Blacksmith Blacksmith Small iron Melter Melting house Metalsmith Forge Poundry Nada El boot Woodcutter El bootcutter No sé qué Qué raro Me suena haberlo visto ya No Esto creo que no es Son cosas temáticas Modular Old building Old castle La madre Castillo Tenemos que hacer un castillo Cuando podamos También Ay señor ¿Dónde cojones está? No Esto no Maldita sea Esto es producción de comida Pero no es esto Creo que es Resource production O sea Tiene que ser Por esto era Logging No Minas No Silk Wormwood Tampoco Story house Story house Where sand and clay Can be Do Glassworks Or brickworks Hacemos un short house Y luego se procesa Se procesa Lumber construction Sopit Sommel Shipping Yard Brickworks ¿Qué cojones es eso de ahí A la derecha Del todo? Using afurners De brickworks Hot Oh madre mía Y glassworks También Imagino que es el clay Y la arena Vale Homeware supply Supplier Y building supply Vale Preparas Buildings Supplies Buildings Supplies Craft 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 Person Who complies Resort Necesario Builder Comple Estructural Y esto Vale Package A brutal Function Building Houses Las buildings Vale Podemos hacer uno de estos ¿No? Un building supplier O hacemos antes lo del Waterhouse Me parece interesante Porque además pillas Ranas ¿Dónde estaba? Estaba por aquí Tenemos un Shory House Porque el Silkworm No tengo Lo de la derecha Del todo ¿Qué es eso? Huevos Ah necesito un trader Vale O sea que un Eh Un viajante de estos Me dé los huevos De seda Para luego yo Hacerlo del Vale O sea Ya lo entiendo Vale ¿Esto dónde lo puedo Colocar? Puedo colocar aquí En realidad No quiero ponerlo Muy cerca De No lo podemos Colocar Aquí Realmente ¿No? ¿Esta? ¡No! Bueno ¿Usted qué tiene? Para mí Eh Butto Statue Tomaitos Uh Tomaitos Pero no Tomaitos Sí Eh Oh Butto Statue No quiero una estatua Eh Oh Oh Tiempo Párate Tiempo Vale Te voy a pedir Eh Vacas Chickens Que es importante Ships ¿No? Ships Gallinas Supongo Caballos Beef cows O Free sand ¿Qué diferencia hay entre Ese da leche Y el otro da carne ¿O cómo? Vamos a pedir Free sand cows Que es para leche Supongo Y caballos Quizá Uno Dos Tres Cuatro Luego tiene un montón De seeds De seeds Por todas partes Blueberry Broccoli No sé qué Blueberry Clay Tendrá Silk Cucuns Vale También Silk Cucuns Este es de los buenos ¿Eh? Bullquat Wear Tiny Wear Silver Wear Madre mía Que de cosas Que tiene este tío Madre mía Pork Sugar Voy a volver Loco Vale Custom murder From Every visit Vale Caballero Pues espero que venga pronto Espero que venga pronto Yo de esto no necesito nada Así que adiós Y venga Venga pronto Vale Creo que lo voy a dejar Por aquí No Quería construir El de esto De Clay Ala Venga Dale brío A esto Vale Hay cuatro personas más Ya eh Podemos meter más gente Más gente a trabajar Oye ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el hierro? Ya no tenemos casi Algo pasa con el hierro Algo está pasando con el hierro Lo digo muy en serio Me da miedo Iron Ore Vale Pero Lleva la Lleva la Iron Ore Al su sitio ¿No? Mientras tanto Voy a decirles que pillen aquí Iron Así que así ya está Vale La esto de aquí En Colecta Iron Ore Gente Trabajadores Y hazme la Iron Ore De aquí Porque es que si no esto No va Vale Vamos a guardar el juego Y vamos a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Si tenéis consejos O me podéis ayudar De alguna manera Orientarme O lo que sea Pues yo os lo agradezco Y nada Pues nos vemos en el siguiente episodio Adiós